¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy te vamos a enseñar cómo hacer Unilai y tenemos F, P, B y O, A, S K y M Tenemos dos estas aguas aquí La que vamos a usar ahora es A Vamos a poner estas acá ¡Oh! Está muy pesada La O Vamos a explicar de las cajas Vienen en 30 paquetes y están dos en junta Vamos a hacer una porque una para ella, una para mí y una para cada uno Ahí está ¡Thank you! Y vamos a tomar la Lo voy a tomar Yo ya tomé la mía poquita pero la voy a tomar agua So, nos encontramos estas aguas en en el fin So, nomás la lavamos y le echamos agua Porque no queremos gastar agua ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está la mía? Sí No, no, no No, no No, no No, no No, no No Creo que mi No, no No, no No, no No Cada una es un diferente color Esta va a ser como un diferente color No No es No es el color que tiene la caja porque esta es amarilla esta es verde y esta es naranjado o rojo no sé So, voy a poner la mía porque la mía ya se romperlo ¿Esta? ¡Muy bien! Mi mano está en perro Ok Y la tía una es que es bueno porque lo hicimos la otra vez y no estaba buena Sí, es cabera mía ¿Está bien? Es más, huele a mango Sí Sí Pero No está bueno porque No sabe mucho a mango Pero sí sabe un poco Lo voy a hacer así ¿Podemos poner otro paquete? ¿Huh? ¿Podemos poner otro paquete? Vamos a poner otro paquete ¿Por qué? Porque ese no estaba bueno ¡Oh! 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 Yo voy a hacer la mía porque ella es ya la mía Ya la rompí ¿Sos? La rompí Ya está metiendo ¿Por qué saben? Nomás estamos teniendo mala suerte con estos paquetitos Ya la acabé mía Ya la acabé mía Porque ella es Otra mía Oh, Dios Oh, Dios That was horrible Mira como esta, mira, no se parece What kind of? Eso está más... Lighter A ver si... Watch it be bad No Me ojo Me ojo Me ojo Y todavía la tienes que... No Ya Ya Cause that's powder y tienes que mirar abajo si está listo la cámara se ve como amarillo pero es más amarillo que se mira en la cámara si, pero en la taste test I'm scared no me gusta me gusta me gusta me gusta ya it's not shaped well yo creo no esta bueno no esta bueno porque no las hacemos muy bien no las acordamos te voy a hacer asi para que se exporte y vamos a hablar de como sienten su papá su mamá su hijo su como ustedes si hoy necesitaba comer um 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 i like um voy a necesito comer frutas porque y vegetales y eso no puede ser eso ve ve ge ta les les vegetales vegetales y y es me van a contestar ahí en la sala ajá y um um allá tenemos mi prima camila 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 ven ven ella es la que nos ayudó a hacer este video so thank you so um suelta aqui so um hoy te vamos a hablar como una sorpresa para ti una una agua pero necesitas quitar mi salida a ver ahi ta limpi venga ella le hice eso va a hacer quebrar la casa mija 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 que no comiera pizza, mangonas y todo eso, y tenemos, osea tenemos las pastillas para la B, vamos a ver si las pastillas, y su papá, si agarras una caja, vienen en los paquetitos y si, nomas los ordenos separados, son pastillas, son, yo quería hacer por mi abuelita, asi se miran las pastillas, y ellas, vuelan mal, si, a ver si, vuelo, huele como, como huele? como, pinta uñas, ya, y su papá no siente bien, ella no quiere a ir no quiere estar en la vida porque y es hoy te vamos a hablar otro otra cosa de angelis y más angelis y más angelis y más algo así y huele huevo ese es para cuando se vane y y it's a hydrating toner tonacío hidradante algo así ahí dice y no y estos son de maquillaje ponen el bm el que la campana campana y eso es todo bye suscríbanse